En las calles de Córdoba está Carolina, este tema del motociclista que falleció, el pibe este que falleció en Alta Cumbres, es tema también para el show de la mañana. Carlos. Doctor, nos encontramos con Paulo Graglia, que es el presidente de la Asociación de Motociclistas de la provincia de Córdoba, y sí, recordamos que es uno de los tantos hechos que vienen ocurriendo en las rutas de Córdoba, y el pedido de parte de la asociación es que no solamente en las Altas Cumbres, sino en muchas rutas, o en realidad en todas las rutas de la provincia, haya una mayor asistencia, o sea, más rápida la asistencia de las ambulancias, la asistencia médica. Por tal motivo, Paulo, ustedes van a realizar el día domingo una junta de motociclistas, que invitan a los motociclistas a las 11 de la mañana en el peaje que va camino a Carlos Paz, y luego posteriormente a cortar el camino del cuadrado para que alguien nos escuche. El de Altas Cumbres. De Altas Cumbres, perdón. Y no solo invitamos a los motociclistas, sino que también estamos invitando a todos los que transitan por las rutas de Córdoba. Porque esto no es un riesgo solamente de los motociclistas, sino que además es un riesgo de todos los que transitamos. Imaginemos lo que ha ocurrido ahora en este caso, porque se necesitaba una sola ambulancia por un motociclista. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un colectivo donde necesitábamos 15 o 20 ambulancias? Directamente teníamos que cortar el llamado a ambulancia y comenzar a llamar a la empresa floral con las coronas directamente. Ustedes han podido apreciar, obviamente, al andar en moto tal vez por toda la provincia, que hay muchas falencias en referencia a lo que son los servicios de salud para accidentes. Nosotros concretamente en el último año tenemos problemas detectados. En la zona de Agua de Oro tenemos problemas detectados en el cuadrado, tenemos problemas detectados en Falda del Carmen, tenemos un sinnúmero de problemas. Por eso es que nosotros entendemos que esto no acaba con el reclamo de la zona de la gente de San Antonio de Arredondo y toda esa zona. Esto acaba con una solución integral dentro de todos los corredores de la provincia. Y tenemos que destacar que esto también, una vez que nosotros podamos garantizar una seguridad total en nuestras rutas, va a ser un valor agregado para el turismo. Es decir, cuando Córdoba pueda mostrar que además tenemos seguridad, tenemos servicios sanitarios en nuestras rutas, realmente es un valor agregado que se hace más atractivo. Pablo, el DOC Sabac te habla, qué tal, buen día. Tengo entendido de que ya está la ambulancia a partir del sábado. El sábado, el sábado. Sí, el comentario que hay en este momento es que habría una ambulancia en la zona ahí del sur de Punilla, esa zona. Pero todavía nos está faltando el Palme Atlántico, nos está faltando la zona de Agua de Oro, nos está faltando el Corredor del Cuadrado y nos falta ver en qué términos son estas cosas. Porque guarda que por ahí a lo mejor la ambulancia está únicamente para el servicio de la comunidad y no para alcanzar el servicio de la fruta, como teníamos ambulancia en Carlos Paz en el hospital, pero que la ambulancia en el hospital de Carlos Paz solamente daba abasto para abastecer los más propios del hospital, ni siquiera daba abasto para abastecer la localidad de Carlos Paz. ¿Ustedes plantean alguna idea de generar postas en distintos lugares, sobre todo los más críticos? ¿Cuál es la propuesta desde la asociación? Nosotros mucho no queremos entrar en la discusión de cuál es la solución porque no somos técnicos especialistas. Pero lo que sí creemos es que hay que hacer un ensayo y tener en un tiempo determinado ambulancia en todos los puntos. Si hay que generar postas, si tienen que contratar servicios de emergencia privado, si tienen que comprar más ambulancia, la verdad que no sabemos. Pero creemos que no estamos trabajando con un presupuesto muy alto. Hablaban de que una ambulancia cuesta 230.000 pesos por mes, 40, 50 ambulancias, estamos hablando de 8 o 10 millones de pesos al mes. No es una fortuna para el presupuesto de la provincia. Muy bien, ahí está. ¿El corte va a ser a qué hora? ¿De qué hora a qué hora? ¿Va a tener una duración? Nosotros nos vamos a concentrar a las 11 de la mañana en el peaje de Carlos Paz, de ahí vamos a transitar por Carlos Paz hacia la unión del Camino de Altas Cumbres con Copina, ahí vamos a realizar el corte, esperamos otra caravana que viene detrás de la sierra, y el corte va a ser hasta que tengamos solución. Puede ser hasta dentro de 10 minutos que el gobierno nos llame y nos dé una solución, o puede ser hasta por tiempo indeterminado. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Vamos a esperar a que se solucione el problema porque es grave también la situación. Gracias, muy amable. Gracias, Carito. Hasta luego. Un beso. El reclamo de este tipo no solamente tiene que ver con las postas sanitarias, como dice Graglia, sino también con postas policiales. Hay mucha gente que dice que por ahí en el Camino de la Altas Cumbres hay muchos kilómetros, una distancia muy grande, en sectores donde prácticamente no hay patrulleros, no hay seguridad y tampoco hay postas policiales.